Continúa la celebración de los 115 años de la separación de Panamá con Colombia desde 1903. Durante el pasado fin de semana, los panameños celebraron con desfiles que se dirigieron al Palacio de las Garzas, sede en la que se encuentra el Presidente de la República. El mandatario Juan Carlos Varela y la Primera Dama Lorena Castillo lo celebraron en la sede de gobierno. Varela expresó su alegría mediante tweets, videos y fotografías mostrando los desfiles y la izada de la bandera.